Música Para que sepan todos que tú me perteneces Con sangre de mis venas le marcaré la frente Para que te respete aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansia Y que conserven todo, respetar la distancia Porque mi pobre alma se retuerce de seno Y no quiere que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa más nada De verte solo mía, mi propiedad privada De verte solo mía, mi propiedad privada Música Para que sepan todos que tú me perteneces Con sangre de mis venas le marcaré la frente Para que te respete aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansia Y que conserven todo, respetar la distancia Porque mi pobre alma se retuerce de seno Y no quiere que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa más nada De verte solo mía, mi propiedad privada De verte solo mía, mi propiedad privada Y no quiere que nadie respire de tu aliento